La Universidad Politécnica de Valencia y Global Omnium han firmado un convenio de colaboración para ampliar el desarrollo de las actuaciones de la Cátedra Aguas de Valencia durante los próximos cuatro años. Adscrita al Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, la Cátedra tiene por objeto fomentar el desarrollo de la innovación, la investigación y las tecnologías involucradas en la gestión del ciclo integral del agua. Tenemos problemas que resolver en el día a día y la universidad tiene esa capacidad de análisis y de aportar soluciones que a nosotros nos vienen muy bien y yo creo que nos complementamos muy bien. Es un juego en el que todos ganamos. Hay proyectos que son más innovadores, otros proyectos para resolver cosas del día a día y luego participamos en publicaciones de libros, congresos, en fin. Yo creo que es una muy buena relación que por ese motivo vamos a mantener y a reforzar. A lo largo de los tres primeros años la Cátedra Aguas de Valencia ha apoyado el desarrollo de seis tesis doctorales. Ha concedido 19 becas para la realización de trabajos fin de máster, además de ayudar a que 55 alumnos hayan hecho prácticas en Global Omnium. Las actividades que hemos estado realizando han sido desde organizar sesiones con alumnos para enseñarles lo que tenemos por aquí, por la comunidad valenciana, como becas de máster en las cuales tratábamos de estimular al alumno para desarrollar su trabajo final de máster en un tema de interés para Aguas de Valencia y para la Cátedra y para la Universidad. Los próximos años se seguirán llevando a cabo diversas actividades, como jornadas de divulgación, conferencias, seminarios y talleres, convocatorias de becas de colaboración y premios a proyectos fin de grado, todo ello en el marco de la Cátedra Aguas de Valencia de la Universitat Politècnica de València. Gracias. Gracias.